Bueno, esta semana la ministra del interior viajó al norte y desde ahí hizo una serie de anuncios en torno a las decisiones que toma el gobierno. Va a enviar una ley, una reforma a la ley de migraciones para poder facilitar y agilizar los procesos de expulsión. Dentro de eso también recursos para poder analizar algunos de los puntos de mayor dificultad, sobre todo con pasos irregulares. Vamos a conversar del tema. Estamos en comunicación con el ex asesor del Ministerio del Interior en materias de migración, Mijael Bonito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, interesados en poder conocer además la opinión en torno a los anuncios hechos, a una problemática que está viviendo nuestro país desde hace un tiempo, que tiene que ver sobre todo con la migración irregular. Sí, mira. Bueno, los anuncios en primer lugar, hay que ver cuáles, efectivamente, cuáles son las reformas o las modificaciones que están proponiendo la ley de migraciones con respecto a las expulsiones. Básicamente porque, si bien en este año se han expulsado, entiendo que alrededor de 500 personas, con los 11 se han expulsado administrativamente, lo que supone que aquellas personas que ingresaron o que están ingresando por pasos irregulares no están siendo sujetos de expulsión o no se está ejecutando la expulsión. Yo creo que más que modificar o tratar de modificar la ley para crear nuevas herramientas para el Estado en materia de expulsiones, lo más sencillo sería en primer lugar cumplir la ley, porque las expulsiones administrativas son responsabilidad directa del gobierno. Las expulsiones judiciales no tienen nada que ver con el gobierno, no es el gobierno el que está expulsando. Es el tribunal, o sea, el poder judicial el que determina que a una persona se le compute la pena de prisión por expulsión del país con prohibición de ingreso por 10 años. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno, no hay ahí ninguna expresión de voluntad política, es simplemente el cumplimiento de la orden de un tribunal, que además si no se hace, se cae en desacato. Uno de los argumentos que se entregó en torno a las dificultades que hay en las expulsiones tiene que ver con una burocracia, una operatividad difícil, que además también tiene relación con la Policía de Investigaciones. ¿Cómo analiza también ese punto? En primer lugar, hay que responsabilizarse. Los parlamentarios del Frente Amplio y la coalición de gobierno hoy disminuyeron los tiempos que se estaban proponiendo en la ley para que pudiera detenerse una persona para ejecutar la expulsión. Yo te diría que hoy día debería haber a lo menos unas 15.000 expulsiones ya dictadas por el gobierno en diferentes fechas y que no han sido cumplidas. Básicamente no se han cumplidas. Entonces, se propuso desde el Ejecutivo en el tiempo anterior, digamos, en la discusión de la ley, se propuso 72 horas de detención para poder organizar la expulsión de una persona. Efectivamente, los mismos parlamentarios del Frente Amplio fueron los que trataron de bajar esto. Se bajó 48 y antes se hacía con 24. Y aún haciéndose con 24, en el año 2018, hubo más de 2.000 expulsiones, de las cuales alrededor de 300 o 400, si no recuerdo mal, fueron administrativas. Por lo tanto, se cumplía. Se cumplía la ley incluso cuando solamente se podía retener a la persona por 24 horas. De ahí surge este tema de utilizar aviones de la Fuerza Aérea para ejecutar estas expulsiones. Ahora bien, si usted no recuerda mal, y yo creo que la población tampoco, durante todo el tiempo que se trató de hacer esto, cada avión que salía, se recibían decenas, si no centenares de recursos de amparo, justamente en virtud de que estas personas permanecieran en el país, aún cuando hubieran cumplido o aún cuando hubieran sido condenados en Chile o en sus países de origen. Y tuvimos centenares de recursos de esta naturaleza. Entiendo que a 389 personas que se iba a expulsar en el año 2021 o alrededor de 30 recursos que se pusieron en favor de 389 personas en el año 2020 también, en el año 2019, ni hablar. Incluso la Corte de Antofagasta dictó unas órdenes de no innovar cuando ya un avión había salido del territorio nacional porque había recibido estos recursos. Y en la discusión de la ley, aquellos que entramparon derechamente que la ley fuera más ejecutiva, digamos, en términos de concretar las expulsiones, fueron los parlamentarios del Frente Amplio que hoy día están en el poder, incluido el presidente, etc. Entonces, no sé qué podrían hoy día argumentar para mejorar la capacidad del Estado en términos de concretar expulsiones. Sobre todo, y aquí quiero hacer una cita muy pequeña, porque tendrían que cambiar de opinión absolutamente. Porque el actual director, que es un académico, respetado académico en tema migratorio, tenía una opinión muy legítima, pero es una opinión absolutamente contraria al tema de la expulsión. En el año 2016, el señor Luis Tayer señaló en un artículo 10 propuestas para una política migratoria fundada en derechos humanos, lo cual encuentro absolutamente legítimo. Desde la academia uno puede reflejar estos planteamientos. Y el octavo de los puntos señalaba, y cito, porque con esto de la fake news hay que citar, 8. Supresión de la expulsión para cualquier ciudadano extranjero con residencia definitiva en Chile, como recurso sustitutivo de los definidos en el sistema judicial que afectan a cualquier ciudadano chileno. La única condición que justifica repatriar a un condenado extranjero en Chile es la vulneración de los derechos de sus hijos si estos se encontrasen en el lugar de origen. Bajo ningún otro pretexto es justificable la expulsión de un extranjero residente. Ahora, después de leer esto, la boltereta tendría que ser puntial. Hay un punto que finalmente muchas de las problemáticas que estamos enfrentando en torno a la migración es que tiene distintas formas y tiene distintas problemáticas, tiene distintas dificultades y tal vez una de las más difíciles tiene que ver con aquellas que están asociadas a acciones delictuales, que no son todas porque efectivamente hay que tener una responsabilidad en que no se crea una estigmatización, de que efectivamente no metamos a todas las personas que en algunos tienen el legítimo derecho precisamente a emigrar. Obviamente tiene que ser de forma regulada, ordenada, eso lo entendemos. Pero quería preguntarle, porque una situación que marca también algunos mitos en torno a los procesos de cómo han llegado a nuestro país algunas bandas delictuales, tiene que ver con el líder del tren de Aragua, con Carlos González Baca, también conocido como Estrella. Él entró de forma regular, esto fue el año 2017, y además después recibió una visa de permanencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué un líder de una banda criminal, en el momento en que fue la antigua administración, llega a nuestro país y puede hacerlo de forma, ni siquiera a través de un paso irregular? Yo, eso, efectivamente, yo no tengo los datos a mano, digamos, ni tendría por qué conocerlos, pero el exdirector de Migraciones, Álvaro Belorio, señaló, creo que fue ayer justamente, que la persona entró en el año 2017, en el periodo del segundo mandato de la presidenta Bachelet. ¿Entró dos veces después del 2019 también? Sí, no, 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 hay ahí una sutileza. En el año, voy a repetir más o menos lo que dijo Álvaro Belorio, digamos que es el que tiene los datos duros. En el año 2017 la persona ingresó, en el año 2017 había un visado, ingresó por la frontera comúnmente, como cualquier persona que dice voy a ingresar el turista a Chile, lo dejaron de ingresar, punto uno, en el año 2017. Punto dos, en el mismo año, él solicitó un visado por motivos laborales, visado que en esa época fue creado por el Departamento de Extranjería y Inmigración, en el año 2016 o 2015, cuyo único requisito era presentar una oferta formal de trabajo. Este visado, este tipo de visado, que no incluía antecedentes penales ni nada por el estilo, sino una simple oferta laboral, fue inmediatamente cerrado en el año 2018, en los inicios del gobierno de Piñera, justamente porque creaba un desorden gigante en la migración, e incluso creó un mercado de contratos falsos, oferta de trabajo falsa, digamos. Y ese fue el primer visado que tuvo esta persona. Luego, en el año 2019 o 2018, entiendo que esta persona trató de renovar ese visado y le fueron solicitados los antecedentes y no dio positivo, entiendo que desde la Policía de Investigaciones, pero no presentó los antecedentes penales y no se le pudo otorgar el visado de residencia definitiva y probablemente se le otorgó un visado de residencia temporal, pero continuado, en el fondo, porque ahí no lo tengo muy claro. Pero la persona entró en el 2017, su primer visado fue en el 2017 y en el 2019, al no presentar antecedentes penales, quedó en la irregularidad. Eso es lo que entiendo yo y fue lo que dijo Álvaro Belolio. Sí, porque ahí, obviamente, y el punto está en que ese ingreso se hace a través de un paso regulado, porque como ponemos el foco muchas veces en la inmigración irregular asociada a situaciones de mayor complejidad, era interesante también ir aclarando qué fue lo que efectivamente ocurrió y también todas las fallas, porque aquí fueron varias, porque el momento que él también después solicita este visado de trabajo no estuvo la revisión de antecedentes. Bueno, vamos a también... El visado de trabajo, justamente, Viviana, el visado de trabajo del año 2017 se omitía la solicitud. No, ese fue posterior, entiendo. Eso fue en 2019. En el 2019 no presentó antecedentes penales. Eso es lo que entiendo. ¿No presentó antecedentes penales? Exacto. Eso es lo que dice Álvaro Belolio. Ya, pero esa no es una revisión que se debiese hacer por parte de las autoridades, porque obviamente era una persona que lideraba una banda criminal. Los antecedentes penales los presenta el solicitante, no los presenta la autoridad. Ya, no, pero la lógica de la investigación o no del rol de cómo acreditar, porque cualquier persona no va a decir sí, yo efectivamente no tengo antecedentes. O sea, eso... No, usted, a ver, usted lo que hace, usted lo que hace cuando recibe de forma incompleta o no recibe los antecedentes penales o los antecedentes penales tienen condenas previas, usted lo que hace es justamente rechazar la solicitud que le están haciendo y dictar abandono. Porque incumple la normativa de lo que se le está pidiendo. Pero lo que voy, ¿no hay capacidad de una revisión en torno a lo que son precisamente acciones delictuales en otros lugares al momento que alguien puede pedir, por ejemplo, una visa laboral como ocurrió en el año 2019 acá? Entiendo, la visa laboral la pidió en el año 2017. Viviana, te estoy perdiendo. No. La visa laboral entiendo que la pidió en el año 2017. Entiendo que no, el 2017 fue el momento en que él entra. La otra visa donde está obviamente la duda en torno a lo que ocurrió con ese permiso por motivos laborales fue posterior. Porque fue el 2019. No, eso es imposible porque la visa por motivos laborales en el año 2019 no existía. La visa por motivos laborales desde el 9 de abril del año 2019 se quitó. La permanencia definitiva. que se tomó en el gobierno del presidente Piñera. Ya, o la permanencia definitiva. La permanencia definitiva se le negó justamente porque tenía antecedentes penales y él no presentó los antecedentes. Eso es lo que señala Álvaro Belorio. Entonces, en el año 2019 es totalmente imposible solicitar una visa por motivos laborales porque la visa por motivos laborales ya no existía. Como parte de la política migratoria del presidente Piñera en los primeros días de que se ejecutó la política migratoria se suspendió o se canceló ese tipo de visado justamente porque traía este tipo de desordenes porque no llevaba antecedentes penales y porque además había creado un tremendo mercado de visados falsos. Entonces, en el 2019 eso no fue. Claro, porque estoy revisando ahí también lo antecedente porque es bien técnico y efectivamente hay ahí un ingreso en 2017 y otro en 2019 pero lo que queríamos abordar en el fondo tenía que ver con que hay acá muchas veces asociadas ciertas temáticas a la migración irregular y no necesariamente porque también vemos acá fallas sistemáticas de nuestro país en torno a una situación que tiene que ver con los procesos de migración. Estamos con el tiempo porque ya se nos acerca también la franja y quisiéramos seguir profundizando en hartos temas que se nos quedaron ahí pendientes pero lamentablemente por razón del tiempo y también por el compromiso que tenemos con la franja pensando en el plebiscito vamos a tener que cerrar la conversación. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Vida. Muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa a las 12 con 31 hacemos el alto y volvemos. ¡Gracias!